Bonnie Cepeda Siento un profundo cariño por esta patria, por esta tierra Una gran admiración por el presidente Nicolás Maduro Siento un orgullo cada vez que estoy en Venezuela Y me siento en casa Bonnie Cepeda es un destacado artista dominicano De género merengue Que ha tenido gran éxito en la música en casi todo el continente Sin embargo, desde hace unos años su carrera musical De cierta manera se ha visto empañada por su cercanía con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Este último acusado de dictador y un sinnúmero de cosas Que atentan contra la libertad del pueblo venezolano De una forma u otra Bonnie Cepeda ha estado muy cerca de Maduro Pues ha participado en actividades privadas y públicas para el mandatario venezolano Estas acciones han molestado por años a quienes tildan de dictador a Nicolás Maduro Ya que aseguran que el cantante dominicano es un aliado del régimen En diferentes ocasiones Cepeda ha admitido que tiene una relación personal con Maduro Aumentando así el disgusto de los miles de millones de venezolanos Que han tenido que salir de su país por la situación caótica que se vive en el país suramericano Así está sucediendo recientemente Ya que aseguran que Nicolás Maduro ganó nuevamente las elecciones presidenciales De manera fraudulenta Campaña en la que Bonnie Cepeda fue partícipe presentándose en varias ocasiones Unos dicen que solo fue en condición de artista Mientras que otros lo acusan de traición a sus fanáticos venezolanos Desde el Caribe nos llega Un gran amigo De siempre de Venezuela Nos llega con su fuerza Está enamorado de Venezuela Me dijo que está decidido a mudarse y vivir en Venezuela ¡Bonnie Cepeda! En 2017 El cantante dominicano cantó en la celebración del cumpleaños número 55 del presidente de Venezuela Levantando una polvareda en las redes sociales En medio de la grave crisis económica del país caribeño Durante un acto realizado en Caracas Y transmitido en la cadena obligatoria de radio y televisión Maduro bailó junto a la primera dama Silvia Flores Los temas Una fotografía y Asesina Clásicos del merengue con los que Cepeda se hizo famoso en América Latina En la década de los 80 Si que va La asesina volvió La asesina que mata mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Si que va La asesina Una fotografía Fue lo que me quedó Un viaje Un bello romance Y aún me olvido yo Opositores y partidarios del gobernante socialista Inundaron las redes sociales Con comentarios sobre la presencia del músico en los festejos En momentos en los que los venezolanos Enfrentan una desbocada inflación Y severa escasez de alimentos básicos y medicinas En 2021 El también viceministro de cultura Volvió a estar en el candelero Por supuestamente Haber participado en una actividad del dictador En la que cobró 60 mil dólares Bonnie Cepeda dijo en aquella ocasión Que no cobró por actuar en una fiesta del cumpleaños Del presidente de Venezuela Nicolás Maduro En noviembre del 2020 Y consideró que fue un error de su parte Haber dicho que había recibido honorarios Por su presentación Eso fue un error de mi parte Dijo Cepeda luego de declarar En una entrevista en al ofoque radio show Que había recibido 60 mil dólares Para cantar en el cumpleaños de Maduro La polémica creció Luego de que el representante de Guaidó En Colombia Tomás Guanipa Deplorara esta situación En tanto que la organización De venezolanos perseguidos políticos En el exilio Con sede en Miami Declaró persona no grata Al cantante dominicano Y actual viceministro de cultura Fernando Antonio Cruz Paz Más conocido como Bonnie Cepeda Por su presentación Y apoyo al régimen de Nicolás Maduro ¡Gracias! 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 Bonnie Cepeda, estrella de la República Dominicana que se vino para el sur ya, para acompañar la campaña del gallo pinto, y sigue una sorpresa presidente. Recientemente el maestro Ramón Orlando salió en defensa de su colega Bonnie Cepeda, quien ha sido duramente cuestionado por haber cantado en una actividad proselitista del presidente venezolano. A juicio de Ramón Orlando, se presentó en su condición de artista, pero no como corregionario del presidente venezolano. Ramón Orlando, quien habló en exclusiva, aclaró que Cepeda ni siquiera fue contratado por el presidente y ningún funcionario de primer orden del régimen. Explicó que Cepeda fue contratado por Omar Enríquez, quien es un empresario artístico que siempre ha contratado artistas dominicanos. Aclaró además que aparte de Cepeda, otros artistas dominicanos y de otros países han cantado en actividades del presidente Maduro. El connotado músico, hijo de la leyenda dominicana Cuco Valoy, precisó que está seguro que Cepeda no está de acuerdo con las cosas malas que puede hacer el régimen del presidente Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano. Todo el mundo en este país conoce a Boni, sabe que es un muchacho de ideales claros y nunca estaría de acuerdo con situaciones que afecten a un pueblo. Destacó el maestro Ramón Orlando. Desde el Caribe nos llega un gran amigo de siempre de Venezuela, nos llega con su fuerza, está enamorado de Venezuela, me dijo que está decidido a mudarse y vivir en Venezuela. ¡Boni Cepeda! ¡Gracias!